Con la belleza y fortaleza sobre Corcel, guerreras todas de nuestros campos, dio inicio el intercambio regional de mujeres productoras en la cooperativa de créditos y servicios Emilio Capestani del municipio de Cabayguán. Una demostración de iniciativas, alegría y compromiso que contó con una representación de las 29.000 mujeres campesinas del centro de la isla y el acompañamiento de la integrante del Buró Político del Partido y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué. Las mujeres productoras debatieron acerca de la entrega de tierras en usufructo, la producción de alimentos, la incursión en proyectos de desarrollo local, la recuperación ganadera, la atención a la familia campesina, el protagonismo femenino en la lucha contra el delito y el uso de la ciencia en función del crecimiento agrícola. Cuando nosotros conformamos la brigada de FEMC ANA la conformamos apenas con 23 mujeres en una zona rural donde hay 271 habitantes solamente y ya hoy tenemos 46. Yo creo que contar hoy con una federación dentro del campo y no en la ciudad y la ciudad tiene sus valores, pero hacerlo en el campo tiene un valor extraordinario. Tengo la ayuda de mi familia porque somos un suceso colectivo donde trabajan mi marido, mi hijo y yo. Todos le tenemos amor a todo lo que producimos ahí. No tenemos miedo a la abeja, producimos la miel, la cera, el propóleo, que íbamos ahora a incursionar también en lo que es el polen. Hemos creado sobre todo un centro de educación ambiental, ya existe, ya están invitados a ese centro de educación ambiental. Ese centro de educación ambiental es donde damos talleres para los niños celíacos, pero no es darle la comida, porque mi objetivo no es darle la comida. Les digo que ellos aprendan a tener una alternativa en sus alimentos, que ellos vayan, que ellos vean cómo se producen las galletas, cómo se producen los panes, cómo producimos todo. Y aunque el campo parece ser cosa de campesinas únicamente, las historias de la actriz Liliana, de la basquetbolista Yainara y la joven peluquera de la Sierpe demuestran que al surco le bastan amor y voluntad cuando de mujeres se trata. Bajo ese precepto fueron reconocidas en la cita un grupo de féminas de las cinco provincias centrales del país. Desde Santispíritus, Alexéis González y Dayana Marrero para el Canal Cubano de Noticias.